¡Suscríbete al canal! Si no comparte un dislike y opine, yo lo quiero leer en la caja de los comentarios. Siempre le leo sus opiniones, doy like, dislike si no me gusta, también tengo el derecho e interactuamos permanentemente. Yo termino de echar esta milonga y los empiezo a leer ahí en la caja de los comentarios. Suscríbase también, suscríbase a este canal. En el botoncito rojo dice suscribirse. Usted se suscribe y activa de una vez la campanita de notificaciones para que le lleguen los super contenidos del canal de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol. Les pregunto, ¿encontró el equipo Autuori? Porque Nacional jugó maravillón, fantástica aún, ante el campeón del fútbol colombiano en el Hernán Ramírez Villegas. Con este equipo que puso Autuori ante Pereira, miren la portería, los cuatro más retrasados Román, Cristian Castro, Zapata y Vanguero. En la mitad de la cancha, Gómez de Mediocentro, Solís de interior derecho, Deosa de interior por izquierda, Abiertos Harlan, bueno, que se fue lesionado, Gentil y en punta Duque. ¿Encontró el equipo? ¿Encontró la estructura Autuori para el campeonato colombiano y también para la Copa Libertadores de América que ya, ya diga que a poquillo empieza? ¿O todavía no? ¿Opinen? Los quiero leer en la caja de los comentarios. Bueno, les voy a contar todos los detalles. Ustedes saben que aquí no se nos escapa detalle con OneFootball, la app número uno del fútbol mundial. Si usted quiere ver el sorteo, seguir el sorteo de la Conmebol Libertadores, la suerte del Pereira, la suerte de Nacional, donde les va a tocar jugar también de la Conmebol Sudamericana. En OneFootball. En OneFootball. OneFootball tiene ya parcería con la Conmebol. Por eso estamos teniendo la Conmebol Libertadores y la Conmebol Sudamericana al instante y con imágenes en la app de OneFootball. Y el sorteo lo vamos a poder seguir. Sí, claro que sí. Así que atentos, atentos. Lo vamos a poder seguir en OneFootball. OneFootball, la app número uno del fútbol mundial. Descárguela. Fácil, rápido, gratis y seguro. Es gratis. No le cobran un peso. Por ahora, no sé si después, pero por ahora no le cobran un peso, un euro, un dólar por tener OneFootball en su teléfono, en su computador. No le cobran un solo peso. Y es gratis. Es segura. Cero spam, cero virus. Es rápido descargarla. Y es fácil. Vea. Vaya al código QR que ven ahí en la parte superior derecha de la pantalla y escanean. Y en menos de 20 segundos descargan OneFootball. O a través del enlace que está en la descripción de este video. En la descripción les dejamos un enlace. Dice OneFootball gratis. Ustedes pinchan en ese enlace. Y en menos de 20 segundos tienen la app número uno del fútbol mundial. Está en más de 40 idiomas. En más de 40 idiomas está OneFootball y es la más descargada. Yo la tengo aquí en mi teléfono y ando enterado las 24 horas del día y en cualquier lugar del mundo de la bola. Gracias a OneFootball, OneFootball, la app solamente para futboleros. Que aquí se está despidiendo Carepollo. Un abrazo. Gran trabajo como siempre. El de Carepollo, excelente, profesional de la producción. Bien, descargue OneFootball y únase a la comunidad número uno. OneFootball, la app solamente para futboleros. Es la app que nosotros tenemos. Por eso la recomendamos. Porque es Maravillaun Fantasicaun. Como el juego de Nacional ante el Pereira. Maravillaun Fantasicaun. Bueno, vea. Nacional dominó. Subyugual Pereira durante 60 minutos. Fue redonda la jornada del conjunto verdolaga. Redondo el partido. Porque ganó, gustó, está bien. No goleó. No hay necesidad de golear. Con el simple hecho de ganar y gustar, está perfecto. Entonces, el dominio de Nacional fue total durante 60 minutos. Con balón, buen pie. Sobre todo en el centro del campo. En todos los sectores, pero sobre todo en el centro del campo. El técnico ponía un 4-3-3 con Gómez de medio centro. Qué fenómeno. Este no parece que hubiera estado lesionado 3, 4, 5 meses. Mamita querida. Solís, que hizo un gran partido este chico. De los mejores partidos que ha hecho en Nacional. De Osa, que está agrandado. En el buen sentido de la palabra. Está jugando muy bien este zurdo. Tiene calidad. Era cuestión de que entrara en la organización. ¿No? En la disciplina, en la seriedad. Y parece que lo está haciendo. Y está jugando muy bien. Fenómeno. Por fuera, Gentil cerrándose. Harlan también cerrándose. Harlan llegó limadito. Llegó limadito. Después se lesionó. Quizá también por la para. Unas por otras. Pero está mejor. En mejor condición atlética. En mejor condición física. Duque en punta. El aporte de Román por fuera. Vanguero también. Precisos. Aportando permanentemente. Laterales largos. Atrás, Cristian Castro de Benich y Zapata. Solventes. La formación que pone es de mucha calidad. Pero no solamente poner calidad. Es que esa calidad encuentra unas buenas relaciones e interacciones en el campo. Y eso fue lo que aconteció. Mucha armonía. Mucha química. Nacional con balón fue dominante. Ritmo altísimo. Precisión altísima. Velocidad de balón. Alta velocidad de balón. Uno o dos toques. Con alta precisión. Desmarques. Apoyos. Salidas. Cuando la tenían por dentro. Aparecían por fuera. Román o Vanguero para descargar. Cuando la tenían por fuera. Aparecían por dentro. El Ceba Gómez para dar apoyo. Los interiores. Si el equipo tenía que retroceder la acción. Retrocedía. Y encontraba apoyo con los centrales. Y el equipo tenía una gran circulación de balón. Pero fue fenomenal. Nacional conservó la pelota. La trabajó muy bien. La circuló muy bien. Obligó al Pereira replegar. El Pereira no podía recuperarla. No la veía. Qué bien Nacional con balón. Qué bien. Muy bien. Muy bien. Y sin balón. También. Una intensidad violenta. Un esfuerzo tremendo. Para presionar. Para contrapresionar. Es decir. Cuando la perdía. Recuperarla de forma inmediata. Para no permitir que el rival se tomara un respiro. Y saliera de contra. Para robarle rápido el balón al grande Matecaña. Porque se lo robaba rápido. Cuando el Pereira lo tenía. O lo recuperaba rápido. Nacional lo recuperaba. Y volvía a disponer de la pelota. En eso. En esa intensidad. En el esfuerzo. En la organización. Porque. A ver. Para presionar. Para apretar. Para sofocar al rival sin balón. Para reducirle tiempo y espacio. Palabras más. Palabras menos. No solamente que. Primero tener un gran esfuerzo. De todo el mundo. Porque todo el mundo entró en esa sintonía también. Sino también organización. Y Nacional tuvo organización. Incluso hubo momentos donde. Achicó el campo. Se instaló en campo. En campamento enemigo. Y allí hizo todo. Con balón y sin balón. Con balón. Buscando la portería adversaria. Trabajándolo muy bien. Y sin balón. Recuperándolo. Muy cerca del arco rival. Y muy lejos de Mier. Fenomenal. 60 minutos así. Y le dio resultado. La superioridad numérica por dentro a Nacional. Porque ahí. Digamos que también. El conjunto verdolaga. Marcó la diferencia. ¿No? El Pereira con su 325. Tres retrasados. Dos abiertos. Tres en la mitad. Y dos avanzados. Nacional con su 4-3-3. Muchos emparejamientos por fuera y atrás. Pero en la mitad de la cancha. Nacional le hizo superioridad numérica. Incluso un 5 para 3. Al Pereira. Porque Harlan con el perfil cambiado. Se cerraba. Gentil con el perfil cambiado. Se cerraba. Estaban el Seba Gómez. Solís. Y también. Viene el muchacho de Osa. Y esos 5. Se encargaban de los 3 que tenía por dentro. El Pereira. ¿No? Vázquez. Velázquez. Y Bocanegra. Porque por fuera. Estaban siendo sujetados. Para que no se cerraran. Y dieran apoyos por dentro. Tanto el jugador Fori. Como Moreno. Y los 2 más avanzados. Eran sujetados por los 2 centrales. Del equipo atlético nacional. Nacional. Con mucha superioridad numérica por dentro. Y cuando usted tiene superioridad numérica. Pues siempre va a encontrar un hombre libre. Y cuando encuentra un hombre libre. Pues va a tener la facilidad. No solamente de mover. De desgastar al rival. Sino también de conservar la pelota. Y de trabajarla mejor. Y poder progresar con ventaja. Todo eso Nacional lo hizo durante 60 minutos. Maravilloso. Lo mejor que le he visto a este Nacional. En este año. En este año 2023. Después. El Pereira. Después del 60. El Pereira se sacude. Reacciona. A través del pelotazo frontal. Desde el costado. Empieza a poner la pelota en el área. Nacional tiene que replegar. Se ve obligado a replegar. A echar para atrás. El Pereira empieza a bombardear. Lanzamiento por aquí. Lanzamiento por allá. Rebote por acá. Un tiro de esquina. Y se va acercando. Y se va aproximando. Y ahí tiene un par de intervenciones importantes. El portero Quintana. Sobre todo una. Un remate de Valencia tremendo. Que paró. Era el gol del empate del Pereira. Y después listo. Como el rival se viene encima. También va a tener espacios. Era cuestión de ligar una contra. Y la ligó. Al final del partido. Una contra espectacular. A punta de precisión. De ataque de espacios. Y de velocidad. Pero más que velocidad. De traslación. Velocidad técnica. Velocidad de balón. Bien. Entonces. Recupera el balón nacional. Ya sobre el 80. Con el Seba Gómez. El Seba Gómez se la da a Dorland. Dorland a Román. Román ataca muy bien el espacio. Y Román le metió un buen pase en profundidad. Ya con la defensa adelantada del Pereira. A Duque. Que elimina al portero. Sale Quintana. Lo elimina a Duque. Y convierte el 2 por 0. Con eso nacional ganó. Y listo. Colorín colorado. Ahí el partido se acabó. Gran juego de nacional. Subyugó. Sometió. Al campeón colombiano. Pereira. Nunca le encontró la vuelta. Más allá de esos 5 o 10 minutos del segundo tiempo. En el cual a punta de pelotazos. Arrinconó al equipo verdolaga. Y la pregunta es. A mí este nacional me fascinó. No sé. Porque aquí el problema es la falta de continuidad. Se juntan estos. Mezclan. Interactúan muy bien. Hacen un gran partido. Y después se les olvida. Eso pasa normalmente en el fútbol colombiano. Porque no hay continuidad en el jugador. Es muy discontinuo el jugador colombiano. Y los equipos colombianos son discontinuos. Pero si nacional tiene continuidad. Con esta manera de jugar. Mamita querida. Mamita querida. Tremendo. Porque ha jugado muy bien. Pero ha jugado muy bien. Y eso que dejó a Memín. Que es su mejor futbolista en el banquillo. Vea que a Dorland Pavón le sirvió. Ese jalón de orejas del técnico. Y la exigencia del técnico de tener que bajar. Llegó limado. Lo noté con la camiseta un poco ancha. Y obviamente ya no se le notaba esa barriguita. ¿Cierto? Que denotaba muy poco profesionalismo en él. Llegó limadito. Y jugó muy bien. Y entró en sintonía. Porque con todos esos. ¿Quién no entra en sintonía? Son todos complementarios. Por la calidad. Por el buen pase. Por el buen pie. Y jugando. Desde los espacios. Y hacia los espacios más favorables. Desde la derecha hacia adentro. Para encontrar. O interacción. Cuando se cerraba. A través del pase. O remate a puerta. Como en el gol. ¿No? Jugando por la derecha. Engancha hacia adentro. Uno contra uno. Elimina dos adversarios. Con el enganche. Con la gambeta. Y la pone al segundo palo. Después. Se lesionó. Seguramente. Pues por la inactividad. Porque estaba haciendo un alto esfuerzo. Tuvo un pinchazo. En el posterior. Y quién sabe. Cuánto tiempo estará por fuera. Pero. Este Nacional ha jugado muy bien. Ha jugado muy bien. Y del Pereira. Simplemente es que no pudo. No lo dejó. Lo sometió el rival. Hoy el pobre Pereira. Así. Quedó así. Asaltado. Por Atlético. Nacional. Encontró el equipo. Podrá este. Le dará continuidad a este equipo. O cuando llegue Ángel. Entonces hay que poner a Ángel. Profesor Autori. Es la pregunta que yo le hago. Porque hay que darle minutos a Ángel. O ya le va a dar continuidad a este equipo. Que lo ha hecho muy. Pero muy. Pero muy bien. Y. Este equipo. Tendrá continuidad en su juego. Podrá seguir jugando así de osa. El Seba Gómez siempre juega bien. Este chico Solís. Podrá repetir estas faenas. O por su juventud. Será discontinuo. Opinen ustedes. Yo los quiero leer ahí en la caja de los comentarios. Un like. Si les ha gustado. Si no. Un dislike. Y. La pregunta. ¿Encontró el equipo Autori? Los leo. En la caja de los comentarios. Chao. Chao. Chao parche.